Mañana es Halloween Yo sé que el día de ayer no subí video Lo tengo bastante claro, no ocupas repetirmelo Y merezco un zape Damelo Ah caray, eso sí me interesa Cada like que vea es un zape para el tío H, ¿ok? A ver, déjame acomodo y veo Una hora después Ya, porque luego dicen Wey, no veo que el tío H le den un zape porque doy mi like Ahí está wey, me dolió la mema Eh, se van a preguntar tío H Tu video anterior no jugaste, eres manco Y en este video vas a jugar o qué Si no lo sabías, todos los días por las mañanas Bueno, creo que casi todo Hago stream por mi canal de Buya Ahí en las mañanas juego clasificatoria Para que me vayas a seguir Para que me vayas a ver, loco Últimamente me la paso viendo bastantes TikToks Pero el video de hoy, amigo mío, espérate No se trata de TikTok Sino que yo estaba viendo en TikTok una O sea, me la paso viendo videos bastante entretenidos La verdad, vi un video De un chico Ok Esto fue lo que vi No, loco, todavía, no sé No me voy a poner a gregar con eso Porque estoy medio retiradito, loco Voy a empezar de nuevo Hemos visto jugadores que juegan con los pies Hemos visto jugadores que juegan con las manos Hemos visto jugadores que juegan con una sola mano Hemos visto jugadores que juegan con la mente Pero un jugador Que juegue Con la boca Eso es otro pinche nivel, wey O sea No entiendo O sea Amigo Pero qué es eso, loco Si eso Si, 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 si Juega Free Fire con la boca No me quiero ni imaginar Que le ha de ser a su novia, chaval Perdón, prendí el ventilador Porque tenía calor Así que el día de hoy Me puse a investigar su canal No sé si este sea su canal Voy a poner el canal De donde saqué los videos Creo que si es este su canal Porque hasta el chico Habla Sobre él mismo Y yo creo Que El canal va a estar en la descripción Y en el primer comentario O No sé dónde lo voy a poner Y vamos a reaccionar juntos A este crack Ok, juega con la boca Lo estamos viendo Usa una pluma Táctil Para la Para jugar con la boca Loco A ver Es bastante rápido Ok, acabamos de ver No, no dio head Eh, no O sea, debe de ser un poco complicado Para él dar head Ay, loco Ay, loco Ay, loco No te creo Venga Chaval Es que tú Amigo Se lo quebraron Pero Se va a echar una épica kill Se va a echar una épica kill Se va a echar una épica kill Tranquilo que Tranquilo, sé que te quedaste con ganas de verlo jugar más Con su canal tiene muchos más clips Yo, la verdad que Yo No soy un 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 O sea, no soy el mejor Jugando Free Fire con mis propias manos Este chico Eh Juega con la boca Y una pluma Y Es como si usara un dedo Este muchacho me llena de orgullo Stark Stark Tienes mi respeto Amigos, es Escuché Su voz Hace un rato Uf, amigo Uf Y es latino, eh Creo que es de República Dominicana Por su acento No lo sé No me quiero meter ahí Pero amigo ¿Estás viendo eso? No es ningún video grabado O sea, es él jugando al momento No mames No, guacho Está re loco Loco, guacho No Pero la cosa no para ahí A ver, a ver, a ver Lo volvieron a grabar Ok, esto Se lo quebraron No importa Ten curiosidad Los clips son en entrenamiento Pero creo que también juega Clasificatorias No mames Amigo No se alcanza a ver tanto Pero se vio un pinche head Que le voló la mema, eh Es que el, eh O sea El camarógrafo que tiene No es como que sea el más pinche crack De toda la historia Ese debe de trabajar en Televisa No lo sé A ver Uf Ahí se vio una volada de mema Levanta la mira muy bien O sea, que pedo Levanta la mira bastante bien Pero no te acabes No te acabes Ponte a jugar más Me parece una barbaridad El, el nivel Que tiene Para jugar Acabo de, de O sea Vi en sus videos Tiene muy pocos Y vi este clip Que habla un poquito Sobre él Quiero verlo con ustedes No lo he visto Eh Gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Eh Este video se trata, ¿no? Juega Free Fire Este video se trata Y Dándole las gracias Primeramente a Dios Por todos los suscriptores Que hayan llegado Y luego le doy gracias a Destroy Que fue el que me ayudó Y le quería explicar Por qué Yo juego Free Fire Por qué no Por no Por qué La manera de yo Juega Free Fire Así La manera de yo Juega Free Fire Así es porque Yo tengo un síndrome Que se llama Alto griposis múltiple Que eso se trata De De la coyuntura Y los músculos Como que no desarrollen Verdad Si Que no desarrollen Ni Yo no puedo Doblar No te doblan No te doblan La madre Yo no puedo doblar No puedo hacer eso Mayormente yo puedo Doblar la cabeza Que es solo Por eso que juego Free Fire De esa manera Y entonces Le quería un consejito Que nunca se rima Yo mayormente No puedo hacer Muchas cosas Y trato de hacer Y hay gente Que puede hacer Muchas cosas Que yo Y no lo hace Pues tabagueando De una cama Y nada Solo quería decir Mi gente Gracias Subiré para hacer El canal Denle apoyo Comenten Que estos Los videos que he subido Me ha dado demasiado Me ha dado demasiado De todo Visita De todo Gracias Mi gente Me siento muy feliz Por ese apoyo Comentado Sigan así Eso es El puto Claro ejemplo De que si no Puedes hacer algo Es nada más Porque no tienen los huevos Para hacerlo Yo no sé Que están haciendo En el canal Del Tio H Y no En el canal De este crack Yo me voy a verlo Otra vez Y espero Un uno contra uno Me va Me va a quebrar 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 No te voy a derr Me va a quebrar Me va a quebrar Me va a quebrar